En la pista Bicicross Municipal se adelantan prácticas con miras a las competencias del calendario deportivo para el primer semestre de este año. Con el técnico de uno de los clubes de la ciudad dialogó enlace noticias. Bueno, hoy tenemos una actividad de trabajo de fundamentación técnica en donde los muchachos adquieren mayor dominio de la bicicleta tanto en pista como en terreno plano. Estamos haciendo hoy un trabajo específico de manejo de peralte. Estos trabajos son fundamentales para que los chicos puedan tener un mejor desarrollo durante la carrera. Más que todo en las zonas peraltadas, en las curvas, para que puedan tener un mayor equilibrio y en el momento que haya la fricción o contacto con el rival, él no pueda perder el equilibrio ni la estabilidad en la bicicleta. Todos estos trabajos son muy importantes para ellos porque como bien sabemos es un deporte individual y pues aquí es la bicicleta y yo, como quien dice. Entonces pues es para que ellos se familiaricen mucho más con la bicicleta y con el entorno. En este caso pues la pista de bicicleta es un poco compleja ya que pues tiene unos obstáculos los cuales tienen que pasar muy bien para mejorar el registro, la marca de cada uno. Y es que son varias las competencias de orden nacional y regional programadas para las próximas semanas. Bueno, el club casi que está preparando ya para el próximo campeonato interclubes, la copa interclubes a realizarse en la ciudad de Bucaramanga, el próximo 17 de mayo, de marzo perdón, próximo 17 de marzo en donde pues los clubes irán a participar y la delegación o el club que más medallas obtenga será el club campeón a nivel departamental. Y luego pues afrontar la próxima, la segunda copa municipal de Bicicross en donde estarán nuevamente los cuatro clubes de Barranca Bermeja asistiendo para buscar levantar el ritmo competitivo que hemos venido buscando. Y posteriormente vendría la válida departamental a realizarse aquí mismo en la ciudad de Barranca Bermeja y el nacional que se realizará en la primera semana de abril en la ciudad de Manizales. Por ahora las prácticas continúan con la fe puesta en excelentes resultados en Bicicross durante este año.